Dile a ese bobo que madre el montón Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves ¿Qué onda gente y todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es matemática, mi última canción Te la dejo en el desplazón de acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio acá, anda a escucharla Ahí que tenés unos reggaetoncitos, unos drilles y demás Bueno, pronto sacamos más música, ¿eh? Vos sabés cómo es Hoy amigos traigo una canción, la cual me la guardé Porque quería escucharla, es una canción Que salió hace casi un día ya y no tuve la oportunidad De escucharla antes y quiero escucharla ya Y quiero reaccionarla y charlar con ustedes Porque personalmente son canciones que Cuando las veo digo, uh loco, quiero grabar la primera Reacción así o sí para que la gente vea qué onda Porque hay que sacar la data, hay que exprimir la data De esta canción. Estoy hablando de la canción Santo Grial De, escuchate esto nombre, ¿eh? Dano, persona que creo que conoce la mayoría La verdad que icónico rapero Mir Nicolás también, otro que la rompe Toda loco, como Banco ahí la idea también, el concepto Que tiene en su música y Duki O sea, creo que necesita presentación, ¿no? Amigo, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Qué acaba de pasar acá? Tengo entendido que Duki tiene muy buena Relación con Dano y con Mir Nicolás Pero más que nada también con Dano Desde la época incluso de las batallas y demás De sus primeros freestyles Supongo que por lo que estoy viendo en redes sociales Como que lo tiene de referente De persona que admira a nivel rap A nivel letras, así que Nada, copado también que Duki Más allá de que hoy en día sea una mega estrella internacional Tenga, no es humildad la palabra, ¿eh? Porque solamente son amigos Pero te da como esa capacidad, por así decirlo De sumarse a, a nada A una canción de un amigo Y encima en un género que no suele hacer tanto Duki Hoy en día en la música, ¿no? Que es justamente un boom bap Que es lo que espero que sea esta canción Así que nada, estoy emocionado por escucharla Son canciones que personalmente me hacen bien Me gusta tener ahí en el repertorio Y que dura cinco minutos A mí me pones tres artistas Y una canción de cinco minutos Y estoy flasheándola Que cada uno tiene por lo menos un minuto veinte Entendá lo que voy Así que bueno, vamos para ahí Vamos a ver qué pasa por acá A ver qué onda, bro Estamos full, ven Ojo Mesent Argentina, loco Una película, ¿no? Un videoclip, perdón Tengo que hacer una pausa acá Qué lindo Esto de que tiene, no sé El boom bap Que, amigo, sí ¿Querés hacer dos vueltas instrumentales Antes de que arranque la canción? Y dos al final Dejalas Me meto en el mood de la canción Saludos para Sionting Films Para Ether Y para Orko Videos ahí Que los tengo de varios videos ya Y sé que la rompen Así que bueno Hacen películas Vamos ahí Pa, pa, loco Exageración La pija, loco Qué buena barra, loco Riquilme, Sabiola y Aymar Tranca Entrate de una manera ahí Clásicos jugadores Podríamos decir De lo que fue la época Del 2000-2010, ¿no? Selección Argentina Todo rompiéndola Totalmente Yo vengo de Almagro Justamente a la vuelta Lo del Duco Corta Tiró la dirección de la casa No le importó nada No le importó nada Almagro, 9-6-4 Vascon a la vuelta del Duco Escribando yonkis En la puerta del Tuto Y que Argentina Crea algo nuevo Lo consiguieron Con la fuerza de muchos En la mansión de Chilin Con el Neo El Easy El Tommy El Yeshan El Lucho No hacen nada Pero todos critican Mucha historia Pero es toda ficticia Deberían de darte Una estatuilla En el estudio Cuatro días Sin dormir Quieren produce Pero ahora son 5.000 Agua historia Con el Mauro Y el Nico Mil Flow Sudaka Quieren colonizarlo Prendo velas Para todos mis santos Tengo la cartera Modo Diablo Estamos fichados Sin tocar el piano Tantos rookies Que me nombran en vano Unas gafas Y es la copia del Danos Perdón, perdón, perdón No, unas gafas Y es la copia del Danos Corta Y tiene una banda de shoutouts Ahí lo tenemos a Neo En el video A ver qué pasó acá Nombran en vano Unas gafas Y es la copia del Danos Sin tocar el Danos Sé que tengo a mi fam En mi santo guía Alguien me dijo Que se iba a complicar Si somos lo que hicimos No lo pienso olvidar Quiero vestirme de marcas caras Sabiendo que vengo De una tierra en crisis Saber cómo no iba a vestirlas Y siempre elegí lo difícil Haciendo cultura Hablándote de ropa De porros De nuevos releases Mostrándolo como cuando aprendíamos Trucos nuevos en la bici Tuve que sacar el mejor vino De mi reserva Si quería rapear con el Danos Que cuando trabajo Con hombres de afición No suele llenarme Un simple hologramo El Danos El Danos lo grabo Y yo enrolo Los gramos Es como que te saca A jugar Lebron Cuando estabas en la grada Sentado No, 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 no No, amigo Posta Usted capaz piensa que yo estoy exagerando Así que se come la movie Este de pelo azul Amigo No sé, bacho Estoy acá solo en mi departamento A mí la música me emociona Y como que Me hace cositas Y me pone un poco la piel de gallina Como que Oh, loco Qué lindo Ver como tanto respeto en un video Pero a la vez también En cuanto a Duki Por ejemplo Como volver a verlo En el género que le hizo surgir En toda su época De rap y demás Porque hay mucha gente capaz Que lo conoce No sé, por reggaetón Por trap Pero el Duco es recontra rapero Y eso se le nota No solo por la época de las batallas Sino también por las influencias musicales Que nombraba también En sus primeros freestyle Primeras canciones Ahí Mucho, mucho 90 Y Guau, 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 guau Me gustó la onda Y bien ahí que estén todos en el video Vamos unos segundos para atrás, loco A ver Si, tuve que sacar el mejor vino De mi reserva Si quería rapear con el Dano Que cuando trabajo Con hombres de oficio No suele llenarme Un simple hologramo Rapante hologramas El Dano lo graba Y yo enrolo en los gramos Es como que te saca a jugar Lebron Cuando estabas en la grada sentado Y como nos van a decir Que yo soy el rey de esta mierda Levantar esta barra Es como ser Arturo Y sacar la espada de la pizza Yo no lo tanto Que a los titiviteros Lorqué con su cuerda Tiran bife y no se acuerdan Le saco el plata Aunque me muerdan Yeah Uh Todo llega, todo llega Como flor en primavera Viajes nuevos Datas nuevas Menos hermanos Más colegas Uh Yeah Estoy cansado de los problemas Cortemos el hilo por las buenas Parece oxita en las tijeras Uh Yeah Uh Perdón Perdón eh Perdón Sé que va el estribillo Sé que va el estribillo Eh No puedo evitar pensar Algo que es re loco ¿No? Si ustedes se acuerdan Del Duco En la época de las batallas Se decía que tenía mucha musicalidad Que tenía mucho flow Y demás Que no era tanto del punchline O de la respuesta Cuando todo el mundo Estaba queriendo hacer eso Y ahora te das cuenta Que 6, 7 años después El chabón sigue haciendo Exactamente lo mismo O sea Evolucionó su flow Mejoró su escritura Su imagen Su vivencia Pero es como que Esa naturalidad La tiene incorporada ¿No? Al menos esa es mi manera De pensar Si cierro los ojos De momento como que Me lo imagino al Duco En un cipher de una plaza Eh Haciendo incluso Los mismos fraseos Los mismos flows Que le salen de De su codificación De De su ADN rapero Podríamos decir ¿No? O sea Muy flashero eso Muy flashero Y también como la nostalgia Del beat ahí Que suena muy antiguo Eh Medio de cinta El video ahí Con la toma Con su familia Con su gente Creo que está Genial La verdad Como que Posta eh Como que se me hizo un poco No la piel tanto Sino como el corazón Incluso decir Guau loco Que buena onda Que se mantenga eso Tan natural ¿No? A pesar de que pasan los años Y eso también Al igual que lo de Dano Y ahora Mirra Nicolás Que estoy seguro Que la va a romper Es como que te hace pensar Que Más allá de los productos Musicales y todo La persona así Haciendo lo mismo ¿Entendés? Como que Está ahí Está ahí La gente inventa las cosas La gente lo pone en un podio Y demás Pero Una persona que hace música Que hace lo que le gusta Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música Por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? ¿Ya está? Ok Sigamos con la reacción Por las buenas Por eso existen las tijeras Yeah Yo 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 Parece un sintetizador El efecto a la voz Si somos lo que hicimos No lo pienso olvidar Viviendo en Mele y Bebeto Apana por baile mató y benéco Que se haya como ni en esto Pienero, bebe, decime yo ni te dejo Yo no lo asimilo Fale desde que nací Aunque me ves carilina Tampoco adivino Llámame Jesús, reparto el pan y vino Nalmucura tirona Hay un par que me arreglo Doble faceta No esperes que se me borre la cinta No, 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 no Por Scalabrini, boludo La avenida Scalabrini, ¿no? Ahí, Palermo A ver Paso a buscarla por Scalabrini Aquí ya está por la Sardine Esas piernas vegan de Paladini Yo por mar de plata, freno de remedio Maleficio dicen que pa' mí hay Pero estoy blindado con duco en los sameris Esto se acaba y llega al final Sé que tengo a mi fam Que me hizo antoía Alguien me dijo que se iba a complicar Si somos lo que hicimos No lo pienso olvidar Si esto se acaba y llega al final Sé que tengo a mi fam Es mi santo guía Alguien me dijo que se iba a complicar Si somos lo que hicimos No lo pienso olvidar Me emocionó, boludo Me gustó mucho, posta O sea, perdón Es justo me llegó un mensaje al celu Loco, nada Qué ganas de que esta canción A ver Es probable que Por lo que es justamente El oído de las masas Esta canción sea menos reproducida Que una canción más de un género comercial Eso está mal, está bien Cada uno, ¿no? Para mí está perfecto Cosas que pasan Pero qué ganas de que esta canción Posta tenga viralidad Corte, no sé Unos pares de millones, boludo Literal Literal Yo sé igual que las visitas No te llenan Que estoy seguro que los tres Deben estar, digamos Contentos con esta canción Con su música Con su energía Y con tener gente que Respeta lo que hacen y demás Pero qué ganas de que esta canción No sé Por arte del destino De la nada La empieza a escuchar una banda de gente Y que también puedan Codificar un poco La esencia de los tres, ¿no? Porque Está bueno Lo está bueno Me transmitió eso Mucha esencia Natural La verdad que esta canción Creo que lo digo de una, ¿eh? Es de mis favoritas Del mes de enero Y probablemente Del 2023 Es una de mis canciones favoritas Me llegó mucho No sé La esencia A primeras de escuchándola No sé si fue el video No sé si fue la película Que armaron No sé si fue el sonido Pero Muy bueno, bro Muy bueno Muy bueno O sea, es una canción De cinco minutos Que para mí duró Un minuto y medio No se me hizo pesada Para nada Para nada Corta Corta Industria argentina Bueno, gente Estábamos escuchando Santo Ireal De Dano Duki Y Mir Nicolás El Sir Nicolás, bro El Mir Nicolás Che Nah, loco Locura, locura Bueno, 300.000 visitas En un día Eso me pone bastante contento Pero, loco Que llega el millón Ya a esta canción Si no, vamos a tener Problemas por acá La verdad que De corazón, eh Corazón sin meter nada Sin exagerar nada Es de las reacciones De todo el canal Que más disfruta hacer O sea Tengo alguna que otra reacción ahí Que siempre disfruto un montón hacer Pero esta De los 800, 700 videos que tengo Estoy seguro que Es de las que más disfruté No, no sé Un top No tengo la idea La verdad no tengo un top De qué reacción me gustó más Pero disfruté Y espero haber podido transmitir eso A ustedes Mi naturalidad Escuchando la canción Con mi mente A ver cómo la siento yo Y quizás alguien la siente De una manera parecida Así que Creo que eso es lindo De una reacción Nada, loco Muy lindo, muy lindo Vayan a darle cariño a este video Vayan a escucharla Vayan a reproducirla Y denle a full Que amigo Wow, 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 wow Muy bueno, loco Así que nada, gente Sin maestración Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando como por acá Y nos estamos viendo en la próxima, hermano Cuídense, loco Por favor Chau Santogriales Nos vemos Chau, chau, chau Jugando a dos punta Pero en mi cima Te sientes mejor Oh, 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 oh